El día en que me entregues tu cariño Campanas a redes seguro replicarán Y un diluvio de amor florecido Caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor Serán mil mares de adoraciones Hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Yolima Pérez, linda con cocina Para el inconfundible, ven su piel Morena, sin tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor morena, todo será oscuridad Iré cantando por los caminos, mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo, rumbo a la perdición El día que me quita, el día que me quiera seré feliz Lo juro por Dios seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un coco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un coco Compadre, y en Valle del Parque Eumelia Durán Que lindo Compadre, como Santana No podía fallar A veces al recordarte me olvido Que tú no me quieras, que quizás nunca lo harás Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones que a veces me hacen soñar Pero los mares de mis pasiones No dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones Ya siento tempestad De tus pimpinelas esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Sanuterra Sanuterra monstor Conentas Comentas Amén 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 The